Pienso que la vida solo es una, por eso yo quiero vivirla a lo intenso Cuando estoy en vaca flaca yo nunca me aguito, yo prendo un incienso Fiel creyente de Dios, aunque casi no le hablo, casi no le rezo Mi madre es la que hace eso, por eso no faltan los pesos Nunca dejo las cosas a medias, yo las termino si las empiezo